... Hermoso parque de Ceibo crece muy cerca de la localidad de Callastá, unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. El cachilo o chingolo es un pequeño y vistoso pajarito. Tenía el nido en el suelo con huevos. En el terreno arenoso crecen las portulacas de lindas flores. En el verano llega a la zona el suirirí real para nidificar. El río San Javier pasa cerca de la población y desde lo alto se ven las islas. La lechucita capturó una langosta grande. Luego de unos minutos se desplazó hacia la cueva para alimentar a los pichones. Lindos colores y canto tiene el Juan Chiviro. A muchas aves se la conoce con este nombre vulgar. El tuco a tuco es un roedor de grandes dientes. Vive en madrigueras que escarba con las manos y tiran la tierra o arena hacia afuera. Su nombre vulgar proviene de la vocalización que se parece a un tuc, tuc, tuc. El lupino florece de septiembre a noviembre. En la primavera se ven golondrinas pardas, nidifican en nidos abandonados de hornero. Nos despedimos del lugar con una visión panorámica del río y sus islas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!